Espero que estén súper bien, el día de hoy les voy a mostrar cómo instalar el Google Earth Pro 2023 de una manera fácil y sencilla, así que empezamos amigos Para esto nos vamos a ir a nuestro navegador y vamos a colocar Google Earth Aquí lo tenemos, ingresamos Y en el primer resultado de búsqueda nos va a aparecer Google Earth Vamos a hacer clic aquí, ingresamos amigos Normalmente lo podemos ejecutar directamente en la página Pero nosotros queremos la versión Pro, así que nos vamos a ir acá a versiones de Earth Vamos a irnos acá donde dice Google Earth Pro para ordenadores Hacemos clic y vamos a colocar aquí donde dice descargar Earth Pro para ordenadores Simplemente le vamos a dar en aceptar y descargar Hacemos check siempre, no se olviden Va a comenzar a hacer la descarga, aquí le damos en descargar Una vez terminada la descarga vamos a hacer clic aquí en la flechita Y vamos a colocar en mostrar carpeta Aquí tenemos el instalador, vamos a darle clic derecho Y vamos a ejecutar como administrador La instalación va a tardar apenas unos cuantos minutos Así que no es mucho, es rápido la verdad Una vez terminado amigos nos va a aparecer este acceso directo Simplemente vamos a hacer doble clic Y ya vamos a tener instalado nuestro Google Earth en nuestra PC Aquí ya lo tenemos instalado amigos Y como ustedes pueden observar tenemos todas las herramientas para hacer uso de este Google Earth Pro Espero que les haya servido este pequeño tutorial Si es así suscríbete al canal, activa la campanita Y ya nos vemos en un siguiente video amigos Chao